La cuestión es la economía, porque esto, claro, es más factible para una persona que vive sola, que tiene su trabajo, pero cuando es una familia con dos, tres hijos, se nota la diferencia, aparentemente, porque luego yo siempre considero la ganas en salud física, no te gastas en medicina, ni en salud psicológica, la energía que te quita tener unos niños más agresivos, más rebeldes, más inquietos, por el exceso de toxinas que tienen en el cuerpo, no compensa. Claro, al final lo del precio siempre es muy relativo, ¿no? Si uno prioriza en su vida una alimentación lo más saludable, en este caso ecológica posible, pues si es su prioridad, pues parte de ese dinero irá ahí, ¿no? Y como tú dices, al final tendrá un resultado. El que no lo prioriza, pues evidentemente, pues no, ¿no? Claro que a corto plazo tiene un coste, también es verdad que mostramos interés en ofrecer también precios relativamente competitivos, porque tenemos bastante producto de granel. Y luego los alimentos llenan más, hay que tenerlo en cuenta, un alimento biológico es más caro, pero dura más. Claro, 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 claro. Y un alimento integral, por ejemplo, que hablábamos antes, es que un plato de arroz integral, es que parece que ya no necesitas comer nada más, ¿no? Porque es que es mucho más. Mientras que un arroz blanco... No, te puede llenar en el momento, pero a la media hora, a las dos horas, tienes un hambre bastante grande. Claro, porque carece de un montón de nutrientes que hace que en poco tiempo te dé hambre, porque no has aportado lo que el organismo necesita, ¿no? Entonces, claro, por eso digo que es todo muy relativo. Y como decía, el ofrecer un montón de productos de granel, pues un arroz, legumbres, copos de avena y tal, pues bueno, hace que gente con problemas económicos o lo que tú dices, una familia numerosa y tal, pues tenga una opción mayor de consumir. Por tanto, ofrecemos un poco todo el abanico para la gente, ¿no? Y si os ha gustado este vídeo, pinchad al me gusta, compartirlo y suscribiros, porque con cierta frecuencia subo vídeos como este.